El diputado panista José Antonio Zapata Meraz y la legisladora del partido Nueva Alianza Marta Barajas García obtuvieron la más alta calificación de la Organización Ciudadana Congreso Calificado con 6.75 de calificación en la última evaluación. El líder del Congreso del Estado, diputado Martín Juárez Córdoba, tuvo 6.5. La diputada priista Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, 6.5. El legislador panista Ricardo Villarreal, 5.5. Óscar Vera Fabregat del Partido Conciencia Popular, sacó 5. Rubén Guajardo Barrera del PAN, tuvo 5. Edgardo Hernández Contreras, del Verde, 4.5. Cándido Ochoa Rojas, también del Verde Ecologista, 4.5. Jesús Emanuel Ramos Hernández, 4.25. María del Rosario Sánchez Olivares, 4.25. María del Consuelo Carmona Salas, 3.75. Laura Patricia Silva Celis, del PRI, 3.75. María Hernández Correa, de Morena, 2.75. El coordinador de la bancada del PRI, Héctor Mauricio Ramírez Conichi, sacó 2.75 de calificación. María Isabel González Tobar, del PRD, 2.5. Rolando Gerbelara, del PAN, 2.5. Angélica Mendoza Camacho, de Morena, 1.5. Del Movimiento Ciudadano, Eugenio Guadalupe Govea Arcos, 1.25. Paola Riola Nieto, del Partido del Trabajo, 1. Vianey Montes Colunga, del PAN, 0.75. Sonia Mendoza Díaz, también del PAN, 0.5. El coordinador de la bancada de Morena, Edson de Jesús Quintanar Sánchez, 0.5 de calificación. La diputada Rosa Zúñiga Luna, de Morena, 0.25. Alejandra Valdés Martínez, menos 0.25. Mario Lárraga Delgado, del Partido Encuentro Social, menos 0.5. Y Pedro César Carrizales Becerra, el MIGIS, tuvo la más baja calificación, menos 1.25. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.